Nosotros pasamos un fin de semana muy triste, muy triste, porque se ha ido un amigo. Hay un poema de Hamlet Lima Quintana que empieza diciendo hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Y creo que ese fue Juan Alberto, encendiendo la ilusión y los rosales que hay adentro de los corazones nuestros. Pero si además de eso, esa persona que se marchó... Pero si además de esto, este amigo entrañable que desencarnó, que nos dejó, que fue otro plano, fue un amigo que abrió puertas, encendió caminos, tendió la mano al que se encontrara. No importaba quién fuera, si era famoso o no era famoso. Él siempre adelante, ayudando. Los músicos de este país, todos los músicos de este país, le debemos algo. Cualquiera de nosotros le debe algo a Juan Alberto Badía. Y fue maravilloso en su despedida, cuando Ale empezó a cantar Let It Be, y nos prendimos todos cantando Let It Be. El grito era gracias. El grito de la multitud que estaba ahí, de todos los amigos de él, gritábamos, gracias Juan Alberto, jamás te olvidaremos. Siempre estarás en nuestro corazón. Gracias. Hoy, aprovechando que hay tantos niños jóvenes y que son de una generación nueva, con mis compañeros que somos luchadores de décadas, llevamos más de tres décadas, les queremos contar a los chicos que hasta hace muy poquito hay un amigo, un señor que va a estar siempre cerca nuestro, que se llama Juan Alberto Badía. Es un señor al que tenemos muchísimo que agradecer. En una época donde el agradecimiento está devaluado, donde el reconocimiento está devaluado, hay un señor que fue más transgresor que todos los rockeros que se ponen aritos y camperas. Él fue el más transgresor de todos, el más generoso de todos. Y esto se lo digo también a toda la familia de Juan, a todos los que nos dieron un lugar en su corazón y que lo van a seguir teniendo, porque vamos a estar siempre cerca de todos. Para nosotros hoy es un día muy fuerte. Somos gente de los medios, somos gente del espectáculo, pero también estamos tristes, también a veces nos duelen cosas. Estamos despidiendo a un alma absolutamente irrepetible. Quizás en la carrera de cada uno de nosotros es la persona que más cosas tenemos para agradecerle. Eso es lo que le puedo decir. Y yo me imagino que Juan debe estar ahora escuchando una zapada ahí entre Harrison y Lennon. Así que cuando escuches algún, bajanos y tiranos algún mensajito. Te amamos con todo el corazón, Juan. Te agradecemos. Fuiste un maestro y un amigo y fuiste grande mucho antes de que hayas estado enfermo y que te hayas ido. Te queremos con todo el alma. Que Dios te bendiga. Gracias otra vez por todo lo que nos has dado de corazón. Y obviamente me anoto con todo lo que dijeron mis compañeros de jurado, al más generoso y al que hizo escuela, al más grande, que estará en nuestros corazones también. Creo que mis compañeros lo dijeron con mucho sentimiento y también como yo. Yo me adhiero con todo mi corazón a Juan Alberto, el que nos abrió las puertas al que todos le debemos algo y al gran locutor que deja una escuela gigante para todos los pibes y para todos los que van a venir. Un hombre muy querido se nos fue y hay un dolor muy grande dando vueltas. Bueno, un placer estar. Por supuesto que quiero adherir al sentimiento de mis compañeros, que son los propios, y destacar una cosa muy chiquita, porque sé que hay poco tiempo. Yo lo veía a Juan Alberto cuando recibió esa distinción tan importante al Martín Fierro diciendo, levanto los ojos y no veo ningún enemigo. La realidad es que era tan querible, no podía tener enemigos. Tenía amigos, que lo vamos a recordar siempre, porque nos ha dado oportunidad a todos los músicos de la Argentina, a los conocidos, como decía Patricia, a los desconocidos. Siempre abría puertas, fusionaba estilos, nos ayudó a convivir los diferentes estilos, que eso es tan importante y tan difícil en este medio. Así que, bueno, por siempre, Juan Alberto, en nuestro recuerdo para toda la vida. Muchísimas gracias.